Hola chicos, hoy os estoy grabando un precioso traje de luces de la sastería de torreros Fermín, la mejor de todos los tiempos Color caldero, bordado en oro, hombreras con mucho canutillo, pedrería verde esperanza, barriletes de los alamares forrados en hilos Cabos negros, traje de categoría precioso Os grabo el chaleco, os grabo la chaqueta por delante, os grabo la chaqueta por detrás para que veáis como está el bordado Que auténtica maravilla, canutillo en cantidad, taleguilla preciosa, estáis viendo el bordado Un traje de figura del torreo, vale Os lo dejo aquí, darle un like si os ha gustado, suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo